A sus órdenes, muy buenos días. No, pues aquí les vendemos lo que viene siendo el producto natural, lo que viene siendo pastillas para la diabetes, para bajar de peso, hacer del baño y lo que viene siendo para la circulación y artritis. Vas a encontrar artesanías, vas a encontrar alimento. Y con una sonrisa, porque si tenemos de mala gana, la gente no vuelve. Aquí yo pienso que por eso le gusta venir mucha gente, porque tenemos de todo. Hay muchísimas cosas que tú puedes venir a conseguir aquí al mercado, al muy buen precio. Y la verdad me ha funcionado muy bien, entonces ya no me despego de aquí, la verdad. Chau. 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 La vuelta otra vez a lo natural, la vuelta a lo orgánico y la vuelta a concebir una sociedad menos industrializada y menos contaminante, pues puede ser una vuelta mucho más humanista y una vuelta mucho más racionalizada en relación al medio ambiente. En estas plantas, raíces y flores se encuentran los secretos de la tierra, los remedios naturales, la sabiduría que se pasa de generación en generación. La tierra nos da los remedios a nuestros males para que nosotros los observemos, aprovechemos, los valoremos y sobre todo los agradezcamos. Pues venden, ahora ha habido boom en las plantas medicinales, hay muchos locales que venden plantas medicinales, productos naturistas. La esculcona, la arnica morada, cola de caballo, el palo azul. Palo azul, ácido úrico, colesterol, presión de ricos, piernas en los riñones. Este pan de puerco es para asomar el estómago, cuando andan malos que empachados y con esto asoman el estómago para que se alivien. La arnica morada para las heridas, para los golpes y la esculcona pues para el estómago. Tenemos también lo que viene siendo el jengibre para dejar de fumar y bajar de peso. Estorillos para la tos, asma, bronquita y toserina. Rosa de castilla, flor de tila y la de esta de flor de saúco para la tos. Yo me dedico a la elaboración de productos con extractos naturales. Para todo necesito las plantas, entonces pues tengo que venir aquí y es donde yo las consigo, aquí en el mercado. La venta de hierbitas, plantas medicinales, puras medicinas, puras hierbitas de los que usaba la gente antes, todo esto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se crió uno en el campo. Ya nosotros empezamos a estudiar los libros, ya más o menos, sabemos. Yo venía, me ponía en un puestecito en el anterior mercado. De aquel lado o de este lado. Yo vendía de chiquilla aquí en un puestecito. Este, la hierbita que más se vende es la hierba del sapo, cola de caballo, junto con la retama para los riñones. Este es azah, son puros petalitos. Es para los nervios, saldrían mucho para dormir los niños o los viejitos. El pez diablo, leucemia, anemia, junto con la biura de cascabel y el zorrillo. Se mezclan las tres cosas, se mueren las tres cosas y hace, este, para leucemia, anemia. Claro, ¿verdad? Desde que todo ese tiempo. Una entrevista vi y dijeron que este servía, ahora que eso es para el coronavirus, que porque traía una sustancia que contrarrestaba el coronavirus. Y se está vendiendo ahorita mucho, ¿eh? Para el coronavirus, ustedes no tenemos nada. Ojalá que ya no hubiéramos algo. Vienen y que les ha hecho efecto lo que les damos, o mi hijo le que, me dicen, ¡ay, su hijo qué bueno para recetar! Que sí, fíjate. Ya, es que dicen, el alumno superó al maestro. Normalmente es aquí, nunca he ido a otro stand, siempre vengo a este, ya me conocen, ya los conozco y me gusta la calidad de las plantas que tienen. Utilizo la sábila, utilizo la sangre de grado, bueno, así le llaman coloquialmente aquí, y es una planta que nos ayuda a estimular los folículos para que nos crezca el cabello, se produzca el cabello, no se caiga y a que crezca más rápido. Entonces, pues, es de aquí de donde yo los obtengo y también obtengo las, lo que son plantas o hojas, hojas más bien, internacionales como el ginkgo biloba, como el neem, que son plantas de otras regiones. Y ellos también las tienen, entonces, pues, me sirven a mí también para hacer ungüentos, para hacer pomadas también, para jabones, para la piel, para cicatrizar, para hemorroides, muchas, muchas afecciones de la piel. Entonces, pues, aquí es donde yo las obtengo. La marca se llama Sure Marie, es ya registrada, ya aquí nació en Aguascalientes, y el shampoo, pues, es shampoo herbal, así le llamamos nosotros. Es el único shampoo que comercializamos. Es un shampoo líquido. Nosotros ofrecemos el relleno del producto. Cuando una vez se lo terminan, hay que lavarlo, hay que secarlo, y pueden acudir a la tienda y con un descuento nosotros rellenamos su producto. Se ha comercializado aquí en México. Aquí ya hay tres tiendas que venden mis productos. Ellos, como les decía, también ya los utilizan, ya los han utilizado también, y, pues, les ha ido muy bien. Si buscas remedios naturales y remedios astrales, estás en el mejor lugar. En estos pasillos encontrarás el misticismo, la magia y los consejos de la naturaleza. Nosotros nos dedicamos a trabajar aquí en el Mercado Terán. Manejamos lo que es producto naturista, estoterismo y naturismo, así como también herbolaria. Lo que vendemos mucho aquí es todo lo relacionado con la Santa Muerte, ya sea veladoras, lociones, inciensos, incluso bultos o imágenes de la Santa Muerte. Es lo que ahorita está mucho en auge, es lo que se vende bastante. Tengo muchos clientes que son muy asiduos a la religión de la Santa Muerte, pero también tengo muchos otros de que llegan y me dicen, ay, ¿por qué vendes este tipo de cosas? Pero para todos hay. Yo creo que la gente tiene miedo a este tipo de cosas por la religión, más que nada. La gente que es muy católica, testigos de Jehová, cualquier otra religión, yo me imagino que están muy adentrados a, y pues ellos, lo de ellos, ¿verdad? Pero también es muy respetable, como también es muy respetable la gente que viene y busca aquí con nosotros una veladora para su negocio, una veladora para su unión familiar, para el amor, para su dinero, para lo que ellos necesitan. Cualquier situación que ellos tengan es muy respetable. Una muleta, una veladora, una loción, un incienso, dependiendo de la necesidad de cada quien, de cada persona. Por ejemplo, se ven mucho aquí las personas japonesas, coreanos, italianos. Hace unos días tuve un cliente brasileño, entonces sí se ve variedad, por así decirlo. Los coreanos les causa mucha curiosidad todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, las personas brasileñas sí vienen a consumir, por ejemplo, como a ellos les gusta mucho la santería, por ejemplo, los cubanos, venezolanos, les gusta la religión de la santería, entonces ellos vienen a consumir, a comprarnos aquí puros, veladoras, leques, manteca de corojo, todo lo que ellos ocupan para su religión. Los invitamos a que vengan y conozcan más de aquí, del Mercado Tera, que tiene mucho producto natural y que es muy bueno para todos. Empezó mi papá aquí la matriz. Él empezó, él inició a hacer pollero y de repente le cambió lo que es el giro al marisco. Desde ahí la tradición fue para arriba y para arriba y para arriba. Aquí empezamos aquí en el Mercado Tera. El marisco es Puerto Marqués. Tenemos otras varias sucursales, lo que es la Avenida Independencia, tenemos dos sucursales y en el Dorado. Hay mucha gente, con todo respeto, hay mucha gente muy especial para comer. Según cómo ves el establecimiento de limpio y la atención que le das al cliente. Es mi lema que el cliente sea bien entendido y bien comido, para que el cliente te recomienda. Porque así tiene que ser con jugar. Si la comida tiene que estar excelente y lo que es el servicio pésimo, pues no. Sí, yo tengo a mis clientes de muchos años. Es lo que tengo aquí, yo tengo clientes de 30 años. Es la calidad y la cantidad que le metes tú al cliente. Y como tienes al cliente, no lo que regrese. En la temporada de feria, todo, te da de cuenta que la fría está más temprano, perdón. Empiezas, termina a las 9, empiezas a las 9, perdón. Y a las 6 y medio, 7 de la noche, se acabó. Tengo más de 20 años aquí en el Mercado Terán, es un negocio familiar. Conmigo sería la tercera generación. Mi abuelo empezó aquí en el Mercado Terán desde que era el primer mercado. Este es otro mercado. Antes era, bueno, lo que me platicas, solo era una planta. Estaba muy pequeño. Él comenzó a vender pollo fresco. Después sucedió que se quemó. Empezó a seguir vendiendo pollo, pero quiso buscar otro giro. Y empezó con lo del pescado. Y él mismo iba a la playa a traerlo. Yo pienso que el negocio tiene más de 60 años ya. Es agradable, es pesado. Pesado en el ámbito de que siempre a las 8, todos los días, sales a las 5, 6 de la tarde. Y a veces se torna pesado cuando son temporadas altas. O a veces con el tipo de clientes que te encuentras, porque aquí hay de todo. Me gusta venir y darle un servicio a la gente. Me gusta que la gente se vaya contenta y con una sonrisa y que regrese siempre. Es importante saber que estoy haciendo bien las cosas y que la gente vuelve. Vuelve por el producto, pero también por el servicio que le estás brindando. O sea, compran de todo, pero particularmente buscan más el filete. Porque cuando lo comen entero, pues les da un poco de nervios o miedo que vaya a salir una espina o algo. Y en filete, pues ya viene libre de espina y tiene buen sabor. También se llevan mucho lo que es el marisco, como el camarón, el pulpo, los ostiones, para hacer distintas preparaciones. Yo creo que como se trabajó muchísimo tiempo eso de que siempre fuera fresco, por eso la gente lo encuentra aquí. Yo creo que quedó como algo muy marcado. Porque ya si te vas a una cadena comercial, ya te lo venden todo congelado por costos, pues, para economizar. Aquí a lo mejor el producto es un poquito más caro, si te vas a comparación. Porque aquello es congelado, pero esto es fresco. Entonces yo creo que por eso siempre lo encuentras aquí. Actualmente sale más o menos una vez por semana, ahorita en esa temporada. Ya cuando es temporada fuerte como cuaresma, él sale alrededor de hasta tres veces por semana. Él viaja a distintas partes, más que nada al Pacífico. Clientes que seguían a mi abuelo, después a mi papá. Mi papá, pues, como te digo, como él viaja, ves, no está, entonces pasan los clientes buscándolo y no lo ven y ya me ven a mí. Ah, no, ahí es. Sí tenemos clientes de mucho, mucho, mucho tiempo. Me atrevo a decirte unos 40, 30 años. Ya gente mayor, pues, que sigue viniendo al mercado todavía a comprar el pescado. ¿Qué vas a encontrar en el mercado, Terán? ¿Vas a encontrar un buen trato? Encontramos de todo tipo de productos de buena calidad. Choco de fresa, chocolate, vainilla, licuado, jugos de naranja. En topales vendo toda la verdura y frutas, semillas y cereales. Tostadas, toteles, filetes, caldos y ensaladas. Naturismo, herbolaria, esoterismo. Aquí hay tés, hay de todas las hierbas para todas las necesidades del estómago, del riñón. Hay queso, hay carne, hay verduras, hay otras personas que se dedican a vender sombreros. He comprado bolsas, también bolsas como ecológicas. Lo que es este arreglo para regalo y centro de mesa. No, pues aquí vendemos pollo del día. Pero del día fresco, del día, del día. Piñatas que no faltan para los niños. He comprado esponjas para bañarme, para lavar los trastes. He comprado hasta disfraces mexicanos, he comprado aquí arriba. Verduras, carnes. Verduras, carnes y la cremería, es básicamente lo que necesito para mi negocio. Hay personas especializadas en pura cerámica, personas que venden puros cintos. Hay de varios giros muy tradicionales. El queso, de diferentes tipos de queso. Crema también, queso crema, asadero fresco, adobra de calvillo, añejo. Tipo Chiapas, tipo Chihuahua. Vas a encontrar artesanías, vas a encontrar alimento. Y con una sonrisa, porque si tenemos de mala gana, gente no vuelve. Aquí yo pienso que por eso le gusta venir mucha gente, porque tenemos de todo. Hay muchísimas cosas que tú puedes venir a conseguir aquí al mercado, a muy buen precio. Y la verdad me ha funcionado muy bien, entonces ya no me despego de aquí, la verdad. Y vienen por su mandado para toda la semana. O las quincenas, muchos vienen por el mandado a la quincena, según cómo se acomodan, ¿verdad? Es algo pesada, son 13 horas diarias. Sábado y domingo, lunes, hay muchísima gente más. Los sábados, domingos y lunes. El concepto de mercado pues cambia, porque ahí sí ya hay una relación de un asalariado que va y compra su comida, va y compra sus enseres, ¿verdad? Pues aquí te pasas casi 12 horas, 14 horas al día. Trabajamos de 10 a 12 horas diarias, domingos y días festivos. No tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, no tenemos ningún día de descanso. A veces uno se interesa de descansar, ¿verdad? Pero aquí no se puede descansar, aquí es diario, diario abrir. Cambian las relaciones de producción, de ser relaciones de producción familiares, cambian a relaciones obrero-patronales. Yo le decía a mi abuela, no vaya a trabajar, no cierre o algo. Y me decía, no, tengo que estar ahí. Desayunamos, comemos, cenamos, nos dormimos. Si estamos enfermos, aquí estamos. Entonces aquí es nuestro día a día, estamos aquí al pie del cañón. Le cambia uno, pues un día una cosa, otra otra, porque nos aburre la misma comida. Más que en tu... No, exactamente, en la casa a veces vamos a uno a dormir. Y yo como que decía, ¿cómo es posible que no pueda ni faltar? Y ahora que yo estoy aquí, ¿no? Pues es parte de mí. Ni ganas tiene uno de irse, ¿por qué? Porque pues aquí uno siente que es todo su casa. Yo al menos aquí tengo todo. Mira, puro dólar, puro del chido, 35, 40, 50. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. Ahora vengo para Navidad, sí, Dios. Nos vemos. El sol, barato, a 10. Generalo, el aguas, tribuna y semanario. Es algo más tradicional, ¿no? Sí. Habemos que los que estamos acostumbrados a este tipo o los que... Venga, 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 venga. Los que al supermercado, ¿verdad? Cambiaron los hábitos, ¿no? Antes se iba a desarrollar sus relaciones sociales al mercado, ¿verdad? Por eso me dicen, esto parece mercader, ¿verdad? Que hablas mucho o que te relacionas mucho. Y ahora no, ya el mismo hábito de consumo, pues se generó en malls. Sí, claro, ¿por qué no? Es totalmente diferente a los supermercados. Pues la verdad es que los precios son los que más nos mueven a todos, ¿no? Entonces, sí, yo los invito a que consuman lo que tienen aquí. Es bastante bueno. Depende de la comodidad que uno quiera, ¿no? O qué tan cerca. Yo creo que aquí tendría que tomarse en cuenta qué tan cerca está de su negocio, de su casa, ¿no? Para ahorrar tiempo. Mi mamá hace poco la convencí de que viniera a comprar la verdura porque la verdad sale de mejor calidad, más barata. No sé, es mucho mejor, pues. O sea, además, mucha de la verdura la traen de aquí mismo, de las regiones. Cuando hay mucha gente, pues usted está bien contenta porque está vendiendo, porque hay gente, porque hay movimiento, porque hay colores de fruta. Peor en diciembre que llenamos de piñatas, de cacahuates, de todo. Me gusta mucho diciembre. Siempre en el mercado, pues, será un lugar de mucha concurrencia, ¿verdad? De todo mundo, nunca va a faltar trabajo, ¿verdad? Echándole uno ganas, ¿verdad? Me gusta mucho cuando está surtido, cuando hay gente, ¿verdad? Porque cuando no hay gente estamos tristes porque, ay, está muy solo. Lo que es la Feria de San Marcos, inicia más. Lo que es tiempo de cuaresma, sí se vende y todo, pero no queda muy... Se vende un día bueno y seis días quedan jodidos. La mejor para mí es el tiempo de calor, porque vende uno cosas frías, ¿verdad? Ya en tiempo de frío sí baja algo, ¿verdad? Porque vende uno más cosas frías y no se antoja tanto. Sí, como en tiempo de la Feria de Abril, tiene mucha gente de afuera, mucho turista. Y también compran así plantas medicinales. Pues ya las ventas son así como... Tienen, te digo, tienen sus temporadas. Tienen temporadas cuando están en vacaciones son muy bajas. Cuando entran a la escuela son muy altas. Entonces, tiene sus buenas y sus malas. La alegría de vivir. De estar y de ser. De verte y atenderte. De brindarte una experiencia única. Es lo único que verá reflejado en cada uno de nosotros. Y del trato de las personas, la verdad es muy bueno. La verdad nunca he tenido ningún problema. Siempre me han tratado muy bien. Todos los que venden aquí. Y pues sus productos son buenos. Todo lo que venden. Yo creo que cada cliente primero piensa en lo que le conviene y después regresa. Dependiendo del trato, tiene que ver mucho el trato que le des a los clientes. Bueno, yo pienso que la atención más que nada. Es la atención porque el precio es muy accesible. Y me imagino que en todos lados es muy accesible. Pero yo pienso que es la atención que le damos a cada cliente. No, mire, tengo muchos clientes ya que es clientes que nomás llegan y los despachan. Por ejemplo, tengo a las tres muchachas, ya ve, y mucha gente las busca para que las atiendan. Sí, ya muchos clientes ya nomás los veo y ya sé lo que van a pedir, vean, sus gustos, vean. Tengo muy poquito y tengo varios clientes que vienen seguido, pero yo hasta ahorita no me puedo aprender qué es lo que llevan todavía. Pero sí, pues ya tengo mis clientes. Creo que es importante comparar. Siempre ahorita comparas dónde está más barato y de buena calidad. Una, primero, la mercancía, ¿verdad? Y segundo, es el trato a la gente. Y claro, también el precio, ¿verdad? Y aquí es, porque aquí, pues, sí es un trabajo, pero es un placer estar aquí. Aquí saludos a las personas, amigos de toda la vida, clientes que ya los saludan a uno con mucho gusto. Y es un ambiente más amigable aquí en el mercado. Para ayudar a las personas que también se dedican a cosas similares, ¿no? O que tienen su propio negocio. Aquí tratamos de que ellos se vayan contentas, la clientela, y uno también se queda contento. Si quieres conocer de verdad Aguascalientes, tienes que pasar por el Terán. Conocer a la gente de la tierra buena. Porque recorrer el mercado, es recorrer más de 100 años de historia, de gente, de anécdotas, leyendas y conspiraciones. Porque aquí, no se juzga a nadie. Creas en lo que creas, seas de aquí o de fuera, aquí hay cabida para todos. Porque aquí encontrarás cosas hechas por manos mexicanas. Los recuerdos de tu visita o el regalo perfecto para alegrar el alma. Porque saborearás distintos platillos con un olor y sabor únicos. Que te harán sentir como si estuvieras en casa. Porque es tener cerca los productos más frescos y variados. Productos regionales primero que nada. Pero también extranjeros. Aquí no se le hace el feo a nadie. Eso sí. Todo de la mejor calidad y sobre todo, al mejor precio. Eso sí. Lo que más te encantará es sentirte bien atendido. Sentirte parte de esta gran familia. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.